El monstruo más famoso de Toho está listo para hacer retumbar las salas de cine. Así como se pudo ver en su primer avance, la película Godzilla Minus One sí que promete. Lo mejor es que hace poco llegó a un nuevo adelanto con más escenas inéditas y donde el monstruo desata todo su poder destruyendo a un imponente Japón. Godzilla Minus One es la primera producción japonesa del personaje desde el estreno de Shin Godzilla en el 2016, y que en esta reciente cinta se marcará el retorno de Godzilla a su tierra natal. Sin duda esta versión de este monstruo ha sido un éxito. Y tú, ¿con quién irías a ver la nueva película de Godzilla? Déjanos tus comentarios. Adiós. 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 ryh